En los últimos meses han aparecido más de 700 sitios web falsos que imitan las páginas de registro de Netflix y Disney Plus, con el objetivo de sustraer información personal de los consumidores, lo que se conoce como ataque de phishing, durante los periodos de confinamiento provocados por el coronavirus. Netflix, que ya superó sus mejores previsiones con casi 16 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo durante la pandemia, se ha convertido en el principal objetivo de los hackers, ya que ha experimentado un boom de clientes atraídos a los servicios de streaming por el confinamiento. En cuanto a Disney Plus, como hace unos meses en los principales mercados, también ha visto como durante el mismo período han aparecido webs de phishing para sus usuarios. Según los expertos en seguridad, algunos de los sitios falsos tienen un diseño convincente, ofreciendo suscripciones o cuentas gratuitas para recoger así datos personales y de tarjetas de crédito, que pueden después utilizarse o venderse en la dark web. Aún así, la mayoría de ellos presentan defectos de diseño y tienen errores de lenguaje. Estas son algunas precauciones para protegerse contra los ataques de phishing. No hacer clic en ningún enlace. Realice las verificaciones pertinentes en su espacio personal del cliente, acudiendo directamente desde la URL del navegador. Mejore la seguridad de su ordenador. Lo ideal es contar con una capa adicional de un antivirus profesional. Introduzca sus datos confidenciales solo en sitios web seguros. Para que un sitio se pueda considerar como seguro, el primer paso, aunque no el único, es que empiece por https 2. doble slash, lo que significa que sigue el protocolo de transferencia de hipertexto y que el navegador muestre el ícono de un candado cerrado. Con la redacción de Arminda Rincón, arro para ustedes, soy la Rincón. Ya lo sabes, si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal HormigaTV, por donde podrás estar al tanto de todas las noticias de tecnología y actualidad.